En las últimas estribaciones de Sierra Morena, frente al Valle del Guadalquivir, nació la magia de Medina Azara, y no salen los libros que la historia de esta tierra esconde páginas secretas no desveladas hasta ahora. Durante mil y una noches, una bella sultana soñó que en el futuro, su tierra prometida de nombre Al-Ándalus, fuera testigo de un canto de amor. Ante estas columnas, te prometo sultana, que te protegeré, en el cielo o en la tierra, ahora o dentro de mil años. Mi alma siempre estará a tu lado, siempre. Que tus deseos se hagan realidad. El Cuentacuentos No salen los libros que la historia de esta tierra esconde páginas secretas, de bella reina mora cuenta y un viejo califa que recorre la mezquita. Recuerda tu sonrisa Pluma, papel, de brisa Una dulce niña mora de la morería me decía todos los días que sus ojos se podían clavar Clavar como espadas afilar Clavar como espadas afilar Sultana mil veces, amor adormece, belleza que enloquece y me cuece Perfume que a los dioses enfurece Ayúdame, sultana, que mi alma perece Mil y una noche Mil y una noche Mil y una noche tu y yo pa' o Le robamos al sol La luna testigo De nuestro gran amor Sultana que fui No quiero volar Medina 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 Perfume que ha nacido Porque sabe que el destino le ha guardado Un tesoro esconde y grita Y entre sus columnas su caricia se consuma Y le juran a la luna Este secreto de amor Prometo, Sultana, traerte cada noche en la mañana Vestir de caricia en nuestra cama Cantar la sinfonía que me inspira tu mirada Que me inspira tu mirada Prometo, dichosa, pintarte mariposa Y contarte leyendas de historias hermosas Prometo, mire, cada mañana Prometo, Sultana, cada mañana Mil y una noche Mil y una noche tú y yo pa' hoy Le robamos el sol Tan una testigo de nuestro gran amor Sultana, que fue y no quiero volar Me vine a alzar a la lora cuando tú te metías Prometo, Sultana, traerte cada noche en la mañana Vestir de caricia en nuestra cama Cantar la sinfonía que me inspira tu mirada Que me inspira tu mirada Prometo, dichosa, pintarte mariposa Y contarte leyendas de historias hermosas Prometo, Miguel, cada mañana Prometo, Sultana, cada mañana Mil y una noche Sí, una noche tú y yo pa' hoy Le robamos el sol La luna testigo de nuestro gran amor Sultana, que fue y no quiero volar Me vine a alzar a llorar cuando tú te vas Ah, 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 ah